Bien, buenos días. Primero que nada, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a nombre de la institución de la Sociedad Nacional de Industrias la invitación para participar en este cemitario del miércoles 26 de junio. Mi nombre es Juan Carlos Llanos, soy responsable de las oficinas de certificados de origen de la Sociedad Nacional de Industrias, como ya lo mencioné antes. Y en esta oportunidad voy a hacer un breve seminario sobre el tema principal, certificados de origen. Bien, para comenzar y hacer una breve reseña sobre nosotros, quiénes somos. La Sociedad Nacional de Industrias es una institución sin fines de lucro, que promueve el desarrollo de la industria manufacturera, impulsa la economía de mercado y contribuye al desarrollo del país a través de propuestas técnicas, sectoriales, de carácter económico, laboral, tributario y entre otros. Así mismo, contamos con una experiencia de 123 años, 122 años, otorgamos a nuestros socios servicios oportunos y eficaces, los cuales se orientan a garantizar su acceso a una privilegiada red de negocios y servicios con la finalidad de afrontar los desafíos actuales y futuros. Para resumir la sesión del día de hoy, he decidido dividirla en cinco puntos identificables. Estos son los que pueden ver en la presentación. Marco teórico, acuerdos comerciales, reglas de origen, requisitos para la obtención de certificados de origen y procedimiento para la obtención de los certificados de origen. Para hacer una breve reseña, en el marco teórico explicaremos de manera general fundamentos teóricos previos a entender, luego de que hagamos el desarrollo de los siguientes puntos. En acuerdos comerciales, hablaremos brevemente sobre los acuerdos que actualmente nuestro país tiene vigente con distintos países o grupos económicos del mundo. En reglas de origen, explicaremos más de fondo temas técnicos a considerar en el proceso de calificación de una declaración jurada para que ésta eventualmente pueda gozar de los beneficios de un certificado de origen. En requisitos para la obtención de certificados de origen, explicaremos brevemente cuáles son los requisitos que deberán cumplir los exportadores para solicitar un certificado de origen a cualquiera de las entidades delegadas en nuestro país. Y en el procedimiento para la obtención de certificados de origen, explicaremos también brevemente, de manera operativa, cuál es el procedimiento para obtener el certificado de origen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Buse. Bien, comencemos. Marco teórico. Para comenzar, ¿qué es un certificado de origen? Una manera simple de resumirlo y sintetizarlo es decir que es el documento que permite al importador o al exportador acreditar el país de origen, región, de donde se considera originario una mercancía. Así de simple. ¿Para qué sirve un certificado de origen? El certificado de origen tiene también varias explicaciones, pero vamos en este caso a sintetizar dos. Este certificado de origen es necesario para que la empresa importadora obtenga la preferencia arancelaria negociada en un tratado o acuerdo comercial suscrito por el país. Asimismo, el certificado de origen permite de manera complementaria documentar ante el importador que el producto que se está exportando es netamente originario del país de destino, cumpliendo las reglas de origen que el acuerdo comercial exige. ¿Quién lo emite? En nuestro país, el Minsetur es la autoridad a cargo de esta labor, la misma que es delegada en distintas partes de nuestro país y entidades privadas gremiales. Actualmente, si no estoy equivocado, hay 20 entidades delegadas en todo nuestro país para emitir certificados de origen. Gran parte de ellas se encuentran en provincias, en las cámaras regionales. Y en Lima, actualmente, se encuentran cuatro entidades gremiales delegadas para la emisión de certificados de origen. Está la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores, ADEX, COMEX y nosotros, la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Con qué países tenemos acuerdos comerciales? En la actualidad, esta y la siguiente presentación resumen la lista de países con los que actualmente contamos un acuerdo comercial vigente. Muchos de ellos son acuerdos bilaterales o TLCs. Solo un grupo de ellos son acuerdos multilaterales o en bloque, como, por ejemplo, el ALC, que es con Islandia, Lensensky, Noruega y Suiza. El de la Unión Europea, que agrupa a todos los países de esta comunidad. La Alianza del Pacífico, que es uno de los más recientes. Y entre los más antiguos, tenemos la Comunidad Andina y el MERCOSUR. Luego de eso, tenemos muchos de los acuerdos, como les decía, que son bilaterales. Están descritos en la presentación. Y todos ellos contemplan el beneficio arancelario a través del certificado de origen. Algunos de ellos, solamente tres, no son necesarios emitirlos con las entidades delegadas, sino pueden ser emitidos a través de una autocertificación, que es un certificado de origen emitido directamente por el exportador. El formato puede ser descargado de un link que voy a facilitar a continuación. Y, como les decía, no necesita ser presentado ante la entidad delegada de nuestro país, porque, como su nombre lo indica, es una autocertificación. ¿Con qué países tenemos acuerdos comerciales? Bueno, todavía están en negociación un grupo de ellos. Y por entrar en vigencia, también hay grupo de ellos todavía. Me imagino que en el transcurso de los próximos años, estos acuerdos entrarán en vigencia. Algunos de ellos se han visto retrasados en sus fechas, pero muchos de ellos se verán aprobados en los próximos años. Para tener más información al respecto, les recomendaría que entren a la web del estado de acuerdoscomerciales.gov.b, a través de la cual podrán acceder a toda esta información, que acabo de resumir brevemente. En ella podrán encontrar los textos completos de los acuerdos comerciales y, asimismo, podrán encontrar las reglas o requisitos de origen y formatos de certificados de origen y de autocertificación para la emisión de los certificados de origen para los acuerdos con los que tenemos actualmente vigencia. Asimismo, para el caso de Estados Unidos, de Canadá y Corea, que son autocertificación, podrán descargar ese formato. Entrando en temas más técnicos, ¿qué son las reglas de origen? Bueno, podríamos determinar que las reglas de origen son aquellas que determinan el país de origen de una mercancía, valga la redundancia, de conformidad con los criterios en ellas definidos a los efectos de aplicar a la mercancía de determinado tratamiento. Las reglas de origen, como lo indiqué en el inicio, son criterios más técnicos, están establecidos durante las rondas de negociación de los acuerdos comerciales y muchas veces permiten determinar entre las partes, sean estos bilaterales o multilaterales, que los mercados entre sí puedan acordar cumplir requisitos técnicos de producción o de elaboración o de incorporación de materiales, sean estos originarios o no originarios de determinadas partidas, o con límites establecidos, para que entre las partes exista una suerte de estándar admisible para que los productos puedan cumplir las reglas que el acuerdo comercial va a exigir. Asimismo, las reglas de origen también podrían ser identificadas como los requisitos mínimos de producción, fabricación, elaboración y o transformación que debe tener un producto final para ser considerado originario, a fin de gozar de las preferencias arancelares otorgadas por los países. Se pueden agrupar o clasificar también en reglas generales y reglas específicas. Acá quiero hacer una pausa porque en la mayor parte de los acuerdos comerciales podemos identificar claramente esta parte. Todos los acuerdos comerciales lo tienen. En los acuerdos comerciales que son un poco más antiguos, como el Mercosur o la Comunidad Andina, tenemos que las reglas de origen general están descritas de manera más extensa y las reglas específicas muchas veces no son tan extensas como las generales. Sí agrupan un grupo específico de partidas señaladas como requisitos específicos de origen, pero esto cambia en los acuerdos comerciales recientemente firmados, los de última generación, en estos acuerdos comerciales. Las reglas específicas de origen son listas más extensas, con mayores detalles y mayor información que debe ser tomada en cuenta para el proceso de calificación de una declaración jurada que eventualmente será inscrita en un certificado de origen. Vamos a hacer un breve ejemplo sobre cómo podríamos hacer una interpretación de una regla general. En el caso de una regla específica del sector textil para la Comunidad Andina, podemos poner como ejemplo una camisa común de punto de algodón, clasificada en la partida 610510-0041. Esta camisa elaborada en nuestro país incorpora los siguientes materiales. Tiene etiquetas tejidas de China, botones originarios de China, entretela elaborada en Estados Unidos y hantax elaborados en Chile. En el grupo de los materiales no originarios tenemos clasificados estos materiales. En el caso de los materiales originarios tenemos el algodón 62, el algodón 62 originario de nuestro país e híleo de coser de poliéster. Ahora, para un ejemplo como este, lo primero que debemos tener en cuenta en el caso de las reglas específicas de origen es determinar cuál es la regla aplicable para la partida del producto final. Teníamos que el producto es de la 6105. En este caso específico, para la comunidad andina, los productos clasificados entre la 6101 y la 6117 exigen que cualquier otro capítulo excepto las partidas entre la 5007, la 5111, la 5113, la 5208, la 5212 y la 5309, la 53011, la 5407 a la 5408, la 5512 a la 5516 o las del capítulo 60. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener claro primero que las reglas de origen aplican solamente sobre los materiales considerados o clasificados como no originarios dentro de la declaración jurada. Al momento de solicitar un certificado de origen, cuando el exportador ingrese la información a través de la ventanilla única de comercio exterior, deberá tener primero bien identificado cuáles son los materiales que está utilizando. Luego, la procedencia de los mismos. Luego de agregar la descripción y demás datos como la partida de la encelaria, la cantidad de materiales y el costo de los mismos, deberá de hacer lectura sobre el requisito específico establecido para esta partida dentro de la comunidad andina. En este caso puntual, vemos que los materiales incorporados no originarios no dejan de cumplir el requisito establecido, porque la regla de origen exige que los materiales clasificados entre esas partidas o esos rangos de partidas deben de no estar clasificados en los materiales no originarios. En este caso puntual, como volvemos a ver, ninguna de las partidas señaladas en la lista de materiales no originarios hace interferencia o está comprendida entre los rangos de las partidas señaladas. De esta forma, identificamos que el producto, para este caso puntual, cumple el requisito del literal C exigido por la comunidad andina de naciones, que indica que aquellos productos que cumplen con los requisitos específicos de origen fijados, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la decisión. Cabe resaltar para este ejemplo que para los demás productos que no sean, como en el ejemplo descrito, deberá hacerse la lectura de revisión desde el literal A hasta el último literal de este acuerdo comercial. Por ejemplo, estableciendo un ejemplo paralelo para un producto agroindustrial o enteramente obtenido o enteramente producido, tal vez podríamos clasificar el producto dentro de los primeros literales, ya sea el literal A o el literal B. En el caso literal A tendríamos los productos con no suficiente transformación o transformación de operaciones mínimas, como es el caso de los productos agrícolas, paltas, espárragos, arándanos, cítricos, que solamente sufren transformación mínima para condicionar el producto para su transporte, limpieza, clasificación y empacado. O en el caso de los productos B, de literal B, que utilizan materiales solamente originarios de las partes. En el caso de literal D, pasando para otros ejemplos, tenemos los productos que son elaborados netamente a partir de materiales originarios y no originarios, siempre y cuando el producto no haya cumplido el salto de clasificación arancelaria y en este caso sean productos del ensamblaje y montaje. En el caso de literal E, están los establecidos como cambio de clasificación arancelaria. En el caso de literal F, tenemos los productos que se les ha fijado requisitos específicos de origen y no cumplen con el señalado en el inciso I, que es el inciso I del literal E. Para literal G, tenemos los juegos y surtidos de mercancías siempre que las mercancías en ellos contenidos cumplan con las normas establecidas en la presente sesión de este acuerdo de conversión. En este caso puntual, el producto sí cumple las reglas de origen establecidas y requeridas por el acuerdo de conversión. Ahora, ¿qué requisitos debo cumplir para obtener un certificado de origen? La recomendación principal que le doy a los exportadores cuando quieren solicitar un certificado de origen y esto va un poco de la mano con lo que ya había mencionado antes, es siempre tener presente el origen de los materiales. Esta parte es muy importante porque en el proceso de calificación de un producto, lo más importante es determinar con exactitud el origen de los materiales utilizados para la elaboración de un producto final. ¿Por qué esto es importante? Porque como ya lo había mencionado antes, en una declaración jurada un exportador se compromete a registrar por escrito todo aquello que podría ser verificable a futuro. Como un documento de buena fe, el exportador absorbe la responsabilidad en caso de que alguna información consignada en la declaración jurada pueda ser errada y obviamente bajo este marco podría aplicarse alguna sanción eventual si es que lo amerita al declarante en este caso del exportador. Luego de tener la matriz completa del origen de los materiales, lo siguiente a hacer es siempre tener a la mano toda información complementaria como la partida arancelaria de los mismos, el costo, la cantidad utilizada y un breve flujograma del proceso productivo que permita a las entidades certificadoras a falta de una visita en planta tener una idea general de cuál es el proceso de elaboración del producto y tal vez poder apreciar en qué momento se incorporan los materiales que han sido declarados a través de la declaración jurada de origen. Luego de tener estas consideraciones, los requisitos que deberíamos de tener en cuenta para obtener un certificado de origen son la declaración jurada de las mercancías que es el registro que acabo de explicar justamente hace unos minutos que contiene toda la información de los materiales utilizados para la elaboración de un producto final, esto se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior, vamos a ver un ejemplo breve al final, una copia de la factura comercial que es la que va a acompañar la carga de destino, en esta se debe describir el detalle de las mercancías y debe tenerse muy en cuenta que el detalle descrito en esta factura comercial, en cada item, debe coincidir con el registro de las declaraciones juradas o la descripción del producto en las declaraciones juradas que se van a registrar a través de la ventanilla única de comercio exterior. El certificado de origen debidamente llenado, esto se logrará luego de que el exportador pueda ingresar la declaración jurada y esta pueda permitir el ingreso de los certificados de origen también a través de la ventanilla única del comercio exterior y el llenado se hace a través de esta plataforma y el pago de la tasa administrativa que actualmente es de 42 soles con 48 incluido de IGB, tasa establecida en la Tupa Administratura. ¿Cómo puedo obtener un certificado de origen en la UCE? Para obtener un certificado de origen a través de la UCE lo primero que recomendamos a los exportadores es tener la clave sola a la mano a través de la cual el exportador va a poder ingresar a través de la ventanilla única de comercio exterior como clave o usuario principal. Luego de esta el exportador tiene la posibilidad de crear hasta mil usuarios secundarios según tengo entendido con el objetivo de que tal vez el usuario de acceso pueda ser compartido con colaboradores de la empresa que no necesariamente deberían de tener la clave sol para poder acceder ya que la clave sol puede permitir otros accesos de mayor confidencialidad para la empresa. En este caso nosotros les recomendamos a los exportadores que ingresen a la ventanilla única de comercio exterior para que puedan ingresar con su clave sol. Voy a hacer un breve ejemplo desde acá sobre cómo entrar a la ventanilla en la presentación en la presentación voy a señalar primero por acá luego de ingresar a la ventanilla única de comercio exterior el portal les va a solicitar que puedan ingresar su número de RUC usuario sol y clave sol como se puede apreciar en la siguiente imagen luego de ingresar la información solicitada les podrá dar el acceso directo al portal de la ventanilla única de comercio exterior vamos a hacer una pequeña prueba la ventanilla es y la ventanilla y la ventanilla la ventanilla nuevamente y la ventanilla Bien, tenemos que este es el portal principal de la ventanilla única de Comercio Exterior. En esta vamos a apreciar el banner principal que es la que está en la parte de arriba, donde dan distintos modos de acceso. Como sabemos, el componente de origen está compuesto por varias subplataformas, como la que es la de mercancías restringidas, la del componente portuario y demás herramientas. En este caso nosotros vamos a ingresar al segundo link, que es el de certificado de origen. Luego de hacer clic acá, aparecerá la pantalla que habíamos descrito. Y en esta nos van a solicitar la autenticación SOL. Hacemos clic para ingresar. Nos va a solicitar la misma información descrita en la PPT. Y en este caso vamos a ingresar la información para poder acceder a un usuario de demo. Gracias. 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 Luego de que se ingresen los datos, el exportador deberá esperar unos minutos para que la información se valide y cargarle el acceso. Luego de esperar unos minutos, el exportador recién podrá tener acceso a la plataforma de la UCE. Desde esta página podemos ver cómo de manera general, la plataforma nos muestra el tablero de acceso a la ventanilla única de comercio exterior desde el usuario del exportador. En el primer botón de la izquierda podremos ver que podemos acceder a nuevas solicitudes, que es el link a través del cual el exportador ingresa declaraciones juradas, certificados de origen, duplicados o reemplazos. Las solicitudes, el panel de solicitudes es a través del cual el exportador puede monitorear el estado de sus solicitudes, sean estas todavía en proceso de revisión o estén ya revisadas o hayan sido devueltas para alguna corrección. Y también en estas se van a almacenar los borradores de las solicitudes ingresadas. En el panel de declaraciones juradas, el exportador puede tener acceso a las solicitudes que ya han sido aprobadas como declaraciones juradas de origen y a través de esta puede hacer búsquedas combinadas de las declaraciones juradas registradas y no necesariamente registradas con una sola institución, también registradas con alguna de las instituciones que actualmente nuestro país tiene a lo largo de todo el Perú. Los demás botones son complementarios, documentos resolutivos, donde se cargan todos los documentos resolutivos de aprobaciones de solicitudes y en el buzón electrónico se registran todas las actividades de aprobación, devolución y demás tipos de actividades que se registran a través de la mantenida única de comercio exterior. En el caso del primer botón, el exportador encontrará, como indiqué hace un rato, cinco opciones. Para hacer una breve descripción, voy a señalar cada una de ellas. La primera opción es la de emisión de certificado de origen. En este caso puntual, el exportador a través de esta opción podrá ingresar los certificados de origen que desee solicitar con cualquier entidad previo registro de las declaraciones juradas. En la segunda opción, tenemos el caso de solicitud de duplicado de certificado de origen. El duplicado de certificado de origen es un documento que se solicita cuando el exportador o cualquier operador en tránsito o el importador extravían el documento o dejan el documento en un estado deteriorado que no pueda ser utilizable. En este caso, el exportador tiene la posibilidad de solicitar el duplicado del certificado de origen emitido sin costo alguno con el objetivo de poder transmitir o enviar al importador en destino el certificado de origen que lo va a hacer beneficiario del tratamiento arancelario preferencial. En el caso de reemplazos de certificado de origen, tenemos que cuando el certificado es observado, por ejemplo, ante la autoridad de manera en destino, este notifica a la entidad certificadora o la autoridad en el país de origen la emisión de un reemplazo que pueda permitir la modificación de algún dato errado. En este caso, por ejemplo, puede ser por un error de forma, que es el caso más típico. La anulación del certificado de origen se realiza cuando el exportador tramitó algún determinado certificado de origen, pero este no va a ser utilizado por distintos motivos. Puede ser porque la documentación, como por ejemplo la factura, ha sido anulada o cambiada por otra y esto obliga al exportador a tramitar un nuevo certificado de origen y en este caso puntual, el exportador debe tramitar la anulación del primer certificado con el objetivo de no ser objeto de una verificación de control posterior. Esta parte también es muy importante porque todo certificado de origen que se solicita y se tramita es objeto de una verificación de control posterior dentro de los plazos que el acuerdo comercial establece. Para este caso puntual, si un certificado de origen ya ha sido tramitado, la autoridad bandera en destino está notificada de su emisión y la autoridad de nuestro país también tiene conocimiento de esta. Cualquiera de ellas puede iniciar un trámite de control posterior solicitando la información referente al certificado de origen que se haya emitido y en este caso, considerándose que no es necesario tener un tipo de observación o revisión sobre un documento que a las finales no fue utilizado, es mejor recomendar la anulación del mismo para evitar justamente este trámite. Finalmente, tenemos la decalificación de la declaración jurada de origen. En este punto, sí quiero detenerme para hacer un par de precisiones. En el caso de la declaración jurada debemos tomar en cuenta que es el primer trámite que un exportador debe realizar cuando pretende solicitar un certificado de origen preferencial. Cuando está próximo a su exportación y el certificado de origen va a ser uno de los requisitos o documentos que va a tener que adjuntar al gajo documentario que va a ser enviado a destino, el exportador debe tener presente siempre lo que indiqué al inicio, tener toda la información a la mano de los materiales utilizados para el proceso de elaboración de cada uno de los productos que va a exportar, porque eso le va a permitir el ingreso de la declaración jurada. En este caso puntual, el exportador lo que debería hacer es ingresar a través de la ventanilla única del comercio de protesta exterior ingresar a este link y poder ingresar la información que se le solicita. Primero, ingresar el país de acuerdo, que es el país de destino de la mercancía, el acuerdo comercial bajo el cual va a ser beneficiario el producto, en caso cumple origen, y la entidad certificadora con la que va a tramitar. En este caso, hagamos un ejemplo breve, solamente para describirlo. Por ejemplo, un exportador que desea exportar a España, acogerse a la Unión Europea, al acuerdo con la Unión Europea, y trabajar con nosotros, la Sociedad Nacional de Industrias. Luego de ingresar a esta información, el exportador deberá hacer continuar, y es básicamente lo que va a hacer a lo largo de toda la plataforma. Le va a dar dos opciones dentro de la plataforma. La primera es la calificación nueva de la declaración jurada, a través de la cual el exportador registra un nuevo producto, y en este caso tiene que ingresar la información completa desde cero, o copiar una calificación existente. Si selecciona esta última opción, debe tener en cuenta primero que el producto que va a registrar ya había sido previamente registrado. Para poder hacer la búsqueda de cada producto, el exportador deberá ingresar a este panel de búsqueda puntual, y hacer clic de frente en el botón buscar, para tener acceso a todos los productos que tiene registrado, o tal vez buscar algún patrón que le permita reducir la búsqueda, como por ejemplo algún código. No lo sé, puede ser, digamos esto, y le permite acercarse a la declaración jurada que está buscando. Otra forma de hacer la búsqueda de la declaración jurada que necesita el exportador para poder copiarla a través de la Buse, es ingresar a través del panel de declaraciones juradas, buscar el código de declaración jurada, y colocarlo en esta parte de acá, en la parte superior. Al ingresar el código, que es el mismo que se aprecia en este lado, el exportador podrá hacer una referencia directa a la declaración jurada que quiere jalar, o quiere copiar del abuse, para poder seguir el proceso. Antes de seguir con esta parte, la ventaja de este último punto es que permite al exportador reducir tiempos en el registro de los documentos a través de la plataforma. La declaración jurada muchas veces tiene varios productos asignados o considerados dentro de la misma, y al tener esta opción de copiar una declaración jurada existente, el exportador reduce muchísimo el tiempo de registro, solamente se remite a revisar si es que la información registrada previamente corresponde a la que actualmente va a registrar, y solamente tendría que enfocarse en las pequeñas variaciones que observe entre la declaración jurada que está registrando y la que se registró en algún determinado momento para algún acuerdo comercial en el pasado. Ahora, en el caso de una nueva declaración jurada, que es el caso más común para las empresas que recién registran una declaración jurada, el exportador deberá considerar la opción primera y guardar el formato. Acto seguido, la plataforma le activa dos pestañas adicionales, la de rol del solicitante y criterio de origen. Respecto a la primera, en datos del solicitante, el exportador deberá registrar la dirección de la empresa. Este es un dato referencial, y nosotros recomendamos que el exportador tenga oportunidad de registrar el domicilio fiscal de la empresa. De hecho, en esta lista desplegable, el exportador tiene la opción de seleccionar cualquiera de las direcciones registradas en la empresa y poder copiarla para guardarla, haciendo clic en actualizar. Luego de que la información ha sido guardada, el exportador deberá ingresar a la pestaña de rol del solicitante, a través de la cual el exportador deberá consignar el rol que cumple dentro de esta operación. Tenemos el caso de las empresas exportadoras, el caso de las empresas productoras, de las productoras exportadoras y de las exportadoras con poder de la copiadora. Para este último caso tenemos muchas veces de nuevo el caso de las empresas agroindustriales que solicitan certificados de origen pero compran mercancía a distintos productores locales y en este caso dependiendo del acuerdo comercial el exportador estaría obligado a adjuntar o la información de estas sean personas naturales o jurídicas o tal vez algún poder escrito adjunto a la plataforma que les permita realizar el trámite de declaración jurada. Para los casos más comunes tenemos por ejemplo el caso del productor exportador es el caso que yo voy a seleccionar y se hace clic siempre en guardar no hay que olvidar este último paso porque permite validar la información ingresada. Quiero hacer una pequeña mención antes de pasar al siguiente punto el botón de transmitir sigue bloqueado es este botón de acá lo voy a ampliar un poco este botón de acá el botón de transmitir es un botón que permite la transmisión de la declaración jurada cuando esta tiene la información completa según lo que el sistema requiere. En el caso actual tenemos de que la declaración todavía está incompleta y en este caso puntual deberíamos ingresar toda la información para que el sistema valide que la información ha sido ingresada en su totalidad y pueda activarse. Este es un indicador de que la declaración jurada todavía no está culminada así que hay que tener en cuenta cuando este botón se activa para poder saber que el trámite ya ha sido concluido y se ha ingresado la información en su totalidad. Otra cosa a tener en cuenta es este cuadro de mensaje. En este cuadro de mensaje brevemente la plataforma nos va informando sobre qué información está pendiente de ingresar. Por ejemplo hasta el momento me indica que la información previa la del rol del solicitado ha sido guardado o ingresado con éxito pero aún falta ingresar una información obligatoria referente a la declaración jurada falta registrar los datos del criterio de origen correspondiente que es lo que vamos a ingresar a continuación y falta completar una declaración jurada que es el contenido que vamos a ver casi al final de la explicación. En este caso tenemos que la mercancía solicita el requisito el criterio de origen bajo el cual el producto va a ser identificado. Tratándose de un producto de X digamos que tenemos digamos espárragos en este caso y debería ser considerado para el criterio de su mercancía cumple con el criterio de totalmente obtenido o enteramente producido. Para los demás criterios en el acuerdo de la Unión Europea deberíamos de considerar el segundo criterio que es su mercancía cumple con el criterio de cambio de clasificación arancelaria. Colocamos a modo de prueba este de acá nos lanza un aviso previo de conocimiento lo aceptamos y guardamos. La información ha sido guardada con éxito. Luego de esto hay que ingresar la información adicional y esta información es ingresada a través de esta opción. Se hace clic en abrir declaración jurada nos aparece una ventana en medio de la pantalla y en esta nos solicita información adicional. Nuevamente el cuadro de mensajes nos va indicando qué información todavía está pendiente de ser ingresada. En esta parte el exportador describe brevemente cuál es el producto que está exportando. En la primera parte la denominación comercial de la mercancía nosotros recomendamos que el exportador tenga la oportunidad de ingresar la descripción de la mercancía tal cual como ha sido consignada en la factura comercial que va a acompañar la carga de destino. Es esta parte de acá la primera denominación comercial de la mercancía y da un cuadro con bastantes caracteres a través del cual el exportador puede describir la mercancía que va a exportar. En característica o materia constitutiva del producto el exportador tiene la oportunidad de describir brevemente el uso o utilidad del producto que está exportando. si es un material metalmecánico podría describirlo para cuál es su uso si es un producto industrial tal vez es para consumo humano o cualquier otra descripción general que nos permita nosotros los evaluadores revisar y tener mayor alcance sobre cuál es el producto que se está exportando. En el caso de la subpartida arancelaria el exportador tiene la obligación de consignar la partida arancelaria del producto. En el caso de que no conozca esta partida nosotros siempre recomendamos que el exportador pueda contactarse con el agente de aduana para que éste pueda confirmarle la partida del producto final ya que el agente de aduana es el responsable de emitir la DAM o la DUA y en ésta se consigna la partida arancelaria del producto. En el valor de la mercancía en el valor export de la mercancía o franco o fábrica deberá colocar el valor correspondiente en el costo unitario de la mercancía también deberá consignar el valor de la mercancía de acuerdo a lo consignado en la factura y solamente si es un requisito para el caso de la Unión Europea que es el que sale de este casillero deberá consignar el peso de la mercancía. En los demás casilleros la cantidad de unidad de medida el exportador deberá describir brevemente cuál es la unidad de medida declarada para el registro de la declaración jurada del producto. Nosotros siempre recomendamos en este punto que el exportador tenga la oportunidad de registrar la unidad mínima de venta. Si una empresa vende como mínimo por sacos o por cajas masters o por unidades de cajas nosotros recomendamos que puedan declarar bajo esa unidad mínima de venta. Y en la presentación de la mercancía puede hacer una breve descripción general de cuál es la descripción de la presentación final del producto. una caja conteniendo no lo sé digamos una botella de pisco una caja conteniendo cinco kilos de mandarinas o dos kilos de espárrabos o puede ser un set de piezas de prendas para bebe o un par de medios. La descripción general de la presentación de la mercancía. En lo que refiere al cuadro de mercancías esa es la información total a ingresar por parte del exportador. En el cuadro de materiales es donde va a tener el exportador la oportunidad de ingresar toda la información que ya había antes mencionado y anticipado. El exportador en este caso para el caso de la Unión Europea tiene la opción de ingresar los materiales indicando cuál es el origen de las mismas. Ya sea de material originario de Perú como es en la primera parte el material originario de las partes como Colombia y la Unión Europea el material originario del grupo regional que para el caso de la Unión Europea indica cuál es la lista de países que conforman el grupo regional 2 son un total de 9 países están ahí indicados y para cualquier otro caso la lista de materiales no originales. sobre este último punto y ya lo habíamos mencionado antes el exportador es muy importante que conozca cuál es el origen del material en el eventual caso de que no tenga la certeza de cuál es el origen del material o que éste haya sido comprado en nuestro país y el representante o distribuidor no tenga la oportunidad de precisarnos cuál es el origen del material ya que no ha sido elaborado en nuestro país evidentemente nosotros siempre recomendamos que el exportador tenga la oportunidad de colocar el material en la lista de no originarios porque de esta forma no se compromete a responder por lo declarado a través de la DJ ya que si erradamente coloca como originario un producto que no lo es no teniendo las garantías o los documentos que permiten acreditar el origen del mismo el exportador podría eventualmente ser afectado por alguna sanción que corresponda a través de la autoridad de nuestro país o la autoridad en destino en el primer punto de materiales originarios vamos a hacer una breve descripción de acá el exportador puede ingresar la descripción de los materiales los cuadros en todos los casos se repiten o piden básicamente lo mismo tanto en el de materiales originarios en el de las partes o el no originarios piden siempre la descripción o denominación del material la subpartida arancelaria el tipo de documento de identidad del fabricante o proveedor el documento de identidad del fabricante o proveedor el fabricante o proveedor del material que es cargado por sistemas muchas veces la cantidad utilizada del material la unidad de medida y el costo del material para hacer un paralelo sobre el ejemplo de las camisas que habíamos hecho a un inicio que está justamente acá tenemos la lista de materiales no originarios e originarios en el caso de los originarios entendemos que todos para este ejemplo son originarios de Perú y en el caso de no originarios la de todos los países señalados China, China Estados Unidos y Chile entonces para el caso de un material originario por ejemplo del algodón 60 al 2 con la partida arancelaria 5243 tenemos que el exportador deberá ingresar el hilado de algodón en el casillero de descripción de mercancía la subpartida arancelaria como la que está señalada en la presentación tiene la opción de ingresar la partida directa o hacer la búsqueda dado que puede ser que el exportador tenga problemas para encontrar la partida de manera directa a través de la primera opción de búsqueda de subpartida arancelaria el tipo de documento de identidad del fabricante que como ya habíamos indicado el exportador debe tener el dato a la mano el exportador podrá ingresar o el número de RUC o el número de DNI del fabricante automáticamente el número que consigne deberá ser registrado en esta opción de número de documento de identidad del fabricante o proveedor y luego de que ingrese el número de RUC el fabricante será cargado de manera automática y por sistemas en la parte de abajo como por ejemplo podemos ver a continuación voy a hacer un breve ejemplo si yo selecciono por ejemplo el número de RUC y selecciono el número de RUC de acá el fabricante sale automáticamente en la parte de acá para cualquier otro RUC que yo ingrese de igual forma va a seguir ingresando la información de manera automática en el caso de que el número sea errado como vemos a continuación la plataforma eliminará el número ingresado y solicitará que el número sea ingresado nuevamente así que esa información está validada a través del sistema y el exportador puede tener la certeza de que la información que se está ingresando en caso esté errada se eliminará automáticamente para que sea ingresada de nuevo en cantidad por ejemplo en este caso puede ser en el caso del hilado considerado por metros no sé digamos 150 metros 450 metros en unidad de medida se seleccionará la unidad de medida referente al material en este caso está consignado por metros puede ser por unidades puede ser por kilogramos dependiendo del material que se está registrando y el costo del material el costo tal cual como fue vendido a nosotros para cada uno de los demás casos se llena toda la información de igual forma podemos tener por ejemplo un alcance sobre un ejemplo de una declaración jurada ya ingresada en este caso la información ya fue registrada de esta forma a través de la plataforma con toda la información completa y cada uno de los materiales ingresados en el caso de que solamente sea un material se registra solamente un material que es como mínimo la información que solicita la plataforma para su ingreso ahora luego de ingresar la información completa el botón de transmitir se activaría toda la información registrada ya fue consignada y una vez transmitida esta información no puede ser devuelta luego de esto nosotros recomendamos de que el exportador pueda ponerse en contacto con la autoridad con la entidad a la cual transmitió la solicitud para que pueda documentar por correo electrónico el número de solicitud de la declaración jurada o del trámite ingresado a través de la plataforma voy a ampliar voy a ampliar un poco la pantalla para que se vea toda solicitud ingresada tiene un número de solicitud en esta parte este número de solicitud nos permite a las entidades delegadas y a los evaluadores identificar desde nuestro usuario BUSE cuál es la solicitud que se ha transmitido y a través de la cual podemos hacer la búsqueda para que la información pueda ser revisada en el breve plazo en el caso de la Sociedad Nacional de Industrias las declaraciones juradas están siendo revisadas como máximo en un plazo de dos días suele ser relativamente común que una declaración jurada pueda ser revisada en el transcurso de un día siempre y cuando se tome en cuenta la complejidad de la declaración registrada o de la cantidad de declaraciones juradas registradas porque puede ser el caso de que un portador transmita más de una declaración jurada y esto pueda tomar un poco más de tiempo eventualmente en el plazo no máximo que se ha indicado de dos días útiles se le estará notificando al exportador si la declaración jurada tiene alguna observación si esta ha sido aprobada o si ha sido rechazada por algún incumplimiento de las reglas general o específicas establecidas por el acuerdo comercial ahora luego de ingresar la declaración jurada el exportador tiene la posibilidad de ingresar un certificado de origen de esta forma el exportador deberá de ingresar de nuevo a través de la primera opción de nueva solicitud y deberá seleccionar la primera opción de todas que es la demisión del certificado de origen la primera que vemos en la lista el ingreso es bastante similar solicita básicamente la misma información que ha solicitado en el caso de la declaración jurada teníamos que el producto iba para España se vuelve a ingresar a España Unión Europea y Sociedad Nacional de Industrias porque esta última parte es importante en el eventual caso de que el exportador no seleccione el acuerdo comercial correspondiente lo que va a pasar es que al momento de ingresar su certificado de origen no va a poder encontrar la declaración jurada que ya ha sido aprobada de igual forma pasa exactamente lo mismo si al momento de ingresar la entidad certificadora ingresa otra al haber hecho ya el previo registro de la declaración jurada con una entidad establecida el exportador de nuevo no podrá encontrar la declaración jurada que registró al momento de buscar el producto tendrá problemas no la va a encontrar simplemente entonces por ese motivo el exportador debe recordar bajo qué acuerdo comercial y qué entidad certificadora registró el producto que va a exportar la plataforma solicita la información de continuar se hace clic en este caso y a diferencia de la declaración jurada la plataforma no solicita que el certificado de origen sea copiado de uno previamente existente cada certificado de origen se hace de manera particular y desde cero consignando toda la información completa que el formato exige se solicita guardar y como vemos la plataforma ha activado cuatro pestañas adicionales que son datos del solicitante pestaña a través de la cual como ya vimos antes el exportador tiene la obligación de consignar la dirección de la empresa exportadora en la pestaña datos del certificado de origen para el acuerdo comercial con la Unión Europea el exportador tiene la obligación de consignar los datos del importador que va a recibir la carga en destino medios de transporte y ruta y observaciones o datos adicionales cabe resaltar que los casilleros indicados con dos asteriscos en rojo son información consignada por el solicitante de manera opcional no están obligados a ingresarlas y si las ingresan tienen que ser ingresados en inglés para el caso de la Unión Europea el certificado de origen tiene que considerarse siendo ingresado en inglés en la pestaña factura el exportador podrá ingresar o cargar todas las facturas o la factura que va a acompañar la carga destino en el caso de mercancía de calificación el exportador podrá ingresar los productos que ya han sido previamente calificados y aprobados a través de las declaraciones juradas transmitidas con anterioridad y en documentos adjuntos si es que amerita y lo solicita el evaluador el exportador tendrá que ingresar cualquier información o documento adicional que permita validar la información ingresada en los casilleros anteriores como por ejemplo si la mercancía al momento de ingresarse el certificado de origen ya se ha arpado y se ha solicitado que se ha consignado que esta mercancía ya ha salido del país nosotros recomendamos que los exportadores como dato de evaluación tengan oportunidad de adjuntar el BL o la guía aérea ya que de esta forma nosotros a través de este documento podemos revisar si es que la fecha de salida de la carga cumple con la información registrada en datos del certificado y podemos validar esa información bien a través del dato solicitante como habíamos indicado el exportador ingresa la dirección que va a desear que salgan en el certificado de origen luego de grabada simplemente pone actualizar en datos del certificado de origen nos pide el nombre del importador la dirección y el país del mismo como datos adicionales nos puede solicitar la fecha de partida de la carga el buque o nave a través del cual la carga está llegando a destino el medio de transporte y el punto de carga o de salida o de zarpe de la mercancía y el punto de descarga toda esta información puede ser ingresada a través de estos paneles y todo a través de listas desplegables por ejemplo seleccionamos Callao puerto de carga marítimo España digamos que es Valencia automáticamente toda esa información está consignada acá en la buce y se expide de manera directa en el caso de la factura el exportador está obligado a adjuntar una copia en pdf de la factura que va a acompañar la carga a destino esta copia digitalizada recomendamos que no exceda el máximo que la plataforma determina que es un máximo de 10 megabytes así que con que la factura no exceda ese peso y pueda ser legible las entidades evaluadoras no van a observar esa información el exportador deberá completar el número de la factura la fecha de la misma y toda la información adicional que se le pueda solicitar como por ejemplo si la mercancía está siendo facturada por un tercer operador en este caso solicita poner el nombre del operador del tercer país no parte cuando se trata de una triangulación comercial por ejemplo una mercancía que está siendo exportada en este caso a España pero está siendo facturada a alguien con dirección en Chile digamos y este a su vez está facturando la mercancía a la persona con dirección en España en este caso en este casillero deberemos consignar la información del tercer operador no parte que en este caso es la persona con dirección en Chile y es toda la información a consignar en este casillero en la pestaña mercancías el exportador podrá ingresar los certificados los productos que ya han sido previamente calificados cuando hace clic en nueva mercancía debe hacer automáticamente clic en calificación de origen existente le va a abrir una segunda pestaña y en esta en esta ventana va a poder el exportador acceder a todos los materiales a todos los productos registrados previamente a través de sus declaraciones juradas el panel de búsqueda que se ve a continuación le permite al exportador buscar ya sea de manera general a través de una palabra corta que permita acercarnos a la descripción general del producto o del número de declaración jurada podemos obtener el producto que estamos buscando a través de esta plataforma si no simplemente se hace clic en buscar y aparecen todos los productos registrados si es más de una pestaña sale más de una pestaña si necesitamos alguna palabra que nos permita volver a buscar de manera breve cuál es el producto que estamos buscando se acorta la búsqueda y en este caso nos muestra solamente dos opciones o si tenemos el código por ejemplo que es este de acá podemos buscar podemos buscar de manera directa cuál es el producto que estamos buscando cuando encontramos el producto que estamos buscando solamente hacemos clic sobre esta parte de acá las ventanas van a desaparecer y automáticamente la ventana va a solicitar información sobre el certificado de origen como es la descripción de la mercancía que va en este casillero de acá voy a mostrarlo a continuación para hacer un poco de zoom en esta parte de acá solicitan la descripción de la mercancía para el certificado de origen y en la siguiente solicitan si la mercancía es declarada granel como por lo general no es el caso el casillero está previamente activado como no si es el caso se solicita como sí se reduce la cantidad de casilleros y solamente se ingresa la información adicional que solicite en el caso de que no sea mercancía granel como es la mayor parte de los casos se solicita toda la demás información adicional las mercancías sin números de paquetes en este caso como esté clasificada la mercancía para ser enviada a destino el tipo de bulto si es que son cajas si son sacos la cantidad de bulto cuántas cajas o sacos están enviando la cantidad que en este caso está relacionado directamente al peso de ese ítem y puede ser muchas veces expresado en kilos o si es la cantidad si está en otra unidad de medida como lo es litros libras o cualquier otra unidad de medida todo esto se selecciona en esta parte de acá de esta lista desplegable y el número de factura que es a la que se va a vincular ese ítem en el caso de que sea más de una factura se debe tener en cuenta que el ítem que se está ingresando debe estar vinculada directamente a la factura que se va a referenciar y es un dato común en el que normalmente los exportadores se suelen equivocar y nosotros recomendamos que al momento de seleccionar la factura correcta tengan en cuenta cuál es el ítem que corresponde a este ingreso para cada uno de los casos el exportador está obligado a ingresar esta información luego de eso tiene que hacer clic en la opción de guardar y la información luego de esto se graba de manera satisfactoria cada ítem que ingrese el exportador al final de la emisión del certificado de origen deberá ser consignada en esta parte de mercancías de calificación y podrá ser previamente visualizada en esta opción de acá no sé si se llega a visualizar esta hoja de acá donde menciona pulse aquí para generar una vista previa de la solicitud el exportador tiene la opción siempre que ingresa su certificado de origen de tener una vista previa del certificado de origen como lo va ingresando en el caso de que vea que alguna información no está correctamente consignada el exportador tiene la opción de correctificarla puede ingresar a través de la opción por ejemplo de mercancías y rectificar la información ingresada o simplemente eliminarla haciendo clic acá y elimina ese ítem o para cualquiera de los demás casilleros la información igual puede ser modificada sin ningún problema ahora veamos el caso de un certificado de origen ya ingresado por ejemplo vamos a ir a esta opción de acá vemos por ejemplo en este caso como un certificado de origen vamos a ver uno de la Unión Europea mejor vamos a ver uno de la Unión Europea listo acá está vamos a ver cómo un certificado de origen de la Unión Europea el exportador viviendo por completo hacemos clic en vista previa y tenemos acceso a la información ingresada por el exportador en esta parte vemos cómo en la parte de arriba están los datos del exportador del destinatario la información relativa al transporte menciona la fecha de zarpe la nave a través de la cual ha zarpado la mercancía el puerto de carga el puerto de descarga y demás información complementaria pero por sobre todo la descripción del producto que se está exportando los bultos y el peso del mismo vinculado a la factura de exportación del producto ahora luego del ingreso de esta información el exportador como indiqué al igual que con la declaración jurada tiene que transmitir la solicitud para que esta pueda ser revisada a través de la misma plataforma pero desde el usuario de los evaluadores de las entidades delegadas desde nuestro usuario los evaluadores tenemos la opción como ya lo había indicado también antes de revisar toda la información consignada si esta corresponde a la que se evidencia en el certificado de origen y en el eventual caso de que haya alguna observación los evaluadores tenemos la opción de devolver la solicitud notificando tenemos la obligación de hacerlo notificando cuáles son las observaciones puntuales y en qué casilleros el exportador ha consignado una información que no es clara o no es precisa o se contradice o es insuficiente de probar y se solicita información adicional que debe ser adjuntada al certificado de origen el exportador de esta forma una vez notificada la devolución de parte del evaluador de la entidad delegada tiene la obligación de cumplir con el cambio o rectificación de la información observada para este caso puntual el exportador deberá notificar cuando la información sea corregida a la brevedad ¿sí? disculpa ¿hay preguntas por la transmisión online? sí, claro o prefieren que las dejemos para el final ¿podemos ir respondiendo algunas porque hay varias? bueno, sí ya, listo la primera pregunta es de Carmen nos dice buen día para la declaración jurada de un producto que ya me toca renovar ¿la plataforma me permite extraer los datos de mis declaraciones pasadas o tengo que realizar de nuevo una nueva declaración? es una buena pregunta mira, te comento si la declaración jurada del producto que registraste hace algunos años no ha vencido y sabes que la fecha del producto que está por vencer no le queda mucho tiempo de vigencia mi recomendación es que ingreses a la plataforma ingreses y solicitas la opción de calificación de declaración jurada ingresas toda la información que indiqué hace unos minutos y copies la declaración jurada que aún está vigente ¿por qué esto es importante? porque cuando la declaración jurada venza tú ya no vas a tener la opción de jalar esa declaración jurada por lo menos no con ese acuerdo comercial si tuvieron la oportunidad de registrarlo con otro acuerdo y es el mismo producto van a poder todavía jalar la declaración jurada por ejemplo ustedes exportan solamente a Europa y tu declaración jurada está solamente registrada para Europa si esta vence no vas a tener la opción de poder copiar esa declaración jurada y vas a tener que ingresarla de nuevo pero si aparte de exportar a Europa digamos exportan a China y se te vence la de Europa y la de China está aún vigente podrías utilizar la de China para copiar la declaración jurada y renovar el registro para Europa que se acaba de vencer yo te recomendaría personalmente que no no esperes a la fecha de plazo máximo para registrar la declaración jurada y puedas registrarla próximamente ¿hay alguna otra consulta? ok vemos después las consultas finales bueno estábamos mencionando que la declaración jurada disculpen el certificado de origen ya una vez ingresado es notificado de la entidad evaluadora y esta tiene un plazo para su revisión en nuestro caso de la sociedad nacional de industrias la solicitud de certificado de origen se revisa en un plazo máximo de un día en la práctica normalmente el certificado de origen suele ser revisado en el transcurso del día en un promedio de no más de dos horas y esto es confirmado a la entidad al exportador para que pueda tener conocimiento de la aprobación luego de la aprobación del certificado de origen el exportador deberá ingresar a través de la plataforma de la solicitud aprobada ingresar a esta pestaña de documentos resolutivos y hacer clic en la opción de imprimir el certificado de origen una vez que haga clic acá le va a descargar la versión imprimible del certificado de origen ¿cuál es la diferencia que existe entre la versión borrador y la versión final del certificado aprobado? es muy simple el certificado de origen ya aprobado siempre va a tener el número del certificado de origen que comienza con el año en el cual se está aprobando el certificado de origen para este modelo es un certificado de origen del año 2015 seguido de una codificación interna de la plataforma pero es lo que la diferencia principalmente de un certificado de origen que todavía está en estado como borrador los borradores no tienen número de certificado de origen entonces el exportador en este caso tiene la obligación de imprimir desde su oficina el certificado de origen y hacerlo firmar en el casillero que corresponde por ejemplo para otros casos vamos a ver ingresamos a la solicitud vamos a la pestaña de documentos resolutivos se activa esta parte hacemos clic en la lupa y hacemos clic en impresión del certificado de origen esperamos que descargue el documento en pdf y vemos una vez más como el número de certificado de origen ya aparece en esta zona cuando el certificado todavía está como borrador esta parte sale en blanco no sale el número entonces imprimimos una cantidad de formatos para que estos sean firmados en el casillero que corresponde por el por el representante legal de la empresa exportadora en este caso la firma va en este lado de acá nosotros recomendamos como entidad delegada que el exportador tenga la oportunidad de acercarnos en promedio cuatro hojas como mínimo dos para el visado recomendamos cuatro porque del juego de hojas siempre retenemos una como cargo para nuestros registros internos entregamos tres al exportador normalmente entendemos que el exportador envía dos copias a destino y de igual forma con la copia adicional que queda la última copia nosotros recomendamos siempre al exportador que tenga la oportunidad de guardar un registro físico de los documentos transmitidos en todo caso si no tiene oportunidad de hacernos llegar cuatro copias del certificado origen como mínimo requerimos que pueda hacernos entrega de dos copias dado que una como mínimo la original será enviada a destino y otra será retenida por nosotros como copia para nuestra custodia de documentos físicos para finalizar y esta es una última parte que nosotros siempre queremos mencionar las entidades delegadas tenemos la obligación de con la copia retenida digitalizarla para ingresarla a través de la plataforma esa es una labor directa de la entidad delegada en este caso nosotros tenemos la obligación de que una vez que llega el certificado de origen y este es visado automáticamente digitalizamos el documento y lo subimos a la plataforma para que este pueda tener una copia digitalizada en la BUSE ¿por qué este último paso es importante? porque la BUSE como plataforma electrónica que es aspira en un breve plazo a integrarse con las entidades con las aduanas en destino para que estos tengan la opción de validar el certificado de origen que ha sido visado en nuestro país de esta forma la autoridad aduanera tiene la opción de contrastar el certificado digitalizado con el documento que va a llegar en físico a sus manos y tiene forma también de validar que esta información es la correcta en el caso de que observe alguna variación a futuro tendría la opción de observarla como corresponde y a través de los canales que corresponden bien esta ha sido una breve explicación operativa de cómo ingresar el certificado de origen a través de la plataforma y ingresar las declaraciones juradas a través de la misma luego de esto como datos finales a considerar estábamos en la parte de requisitos para hacer un breve repaso ya tenemos la declaración jurada registrada a través de la plataforma la copia de la factura comercial que fue utilizada para ingresar el certificado de origen el certificado de origen de vigilamente llenado a través de la buce también y el pago de la tasa administrativa a raíz de la implementación de la ventanilla única de comercio exterior se reducen muchísimos tiempos en los trámites de estos documentos y la única parte presencial del trámite es cuando el exportador se acerca a la oficina delegada para el visado del certificado de origen por alguno de los funcionarios designados en este caso el exportador tiene la oportunidad también de cancelar a través de las cajas dentro de estas instituciones la tasa administrativa por el cobro del visado del certificado de origen o también puede hacerlo de manera electrónica pero lo que sí quería remarcar es que la única parte física del trámite es cuando el exportador se acerca a las oficinas delegadas para el visado del documento hace unos meses la BUSE implementó la opción de firma electrónica de los certificados de origen actualmente está vigente para la alianza del pacífico está todavía a modo de prueba se aspira a que los demás acuerdos poco a poco puedan integrarse al mismo método de visado electrónico pero para esto último nosotros recomendamos que los exportadores que deseen visar sus certificados de origen de manera electrónica y eximirse de la parte presencial del trámite que ya había descrito antes deben ponerse en contacto con las entidades con las cuales trabajan sus certificados de origen para que les den mayor información al respecto luego de haber hecho el repaso de cómo se ingresa el certificado de origen a través de la BUSE como consideraciones finales siempre debemos recordar que es muy importante conocer el origen de los materiales utilizados ya lo habíamos remarcado antes en este caso es importantísimo que el exportador tenga en cuenta como responsable del registro de la declaración jurada saber cuál es el origen de cada uno de los materiales que utilizó para la elaboración del producto final asimismo es muy importante conocer la partida arancelaria del producto dado que al ingresar una partida tal vez errada el producto podría ser no beneficiario de la partida que corresponde en el caso de requisito específico de origen y eso podría generar un problema porque si es observado ante la autoridad banera de destino podría frenar el proceso de nacionalización de la mercancía y como todos sabemos esto representaría un sobrecosto para el proceso de exportación que me imagino ningún exportador quiere someter a su cliente a este proceso asimismo también presentar las declaraciones juradas con anticipación nosotros siempre recomendamos que cuando un exportador sabe que va a estar próximo a realizar una operación de exportación es necesario que pueda ir recopilando toda la información para el ingreso de las declaraciones juradas con la mayor anticipación posible dado que muchas veces esta labor suele tomar un par de días y no sabemos si la declaración jurada registrada cumple los requisitos que el acuerdo comercial exige y en el caso de que se tenga una respuesta negativa o alguna respuesta de consulta el exportador va a tener los plazos muy breves para poderle dar respuesta a estas consultas asimismo como ya lo habíamos declarado disculpenme como ya lo habíamos mencionado en la parte final de la presentación siempre recomendamos que el exportador tenga la oportunidad de conceber una copia del certificado de origen que ha tramitado y del sustento avalado en el trámite del mismo habíamos hablado en alguna parte de la exposición que los exportadores tienen la obligación de responder a cualquier verificación de control posterior o de consulta de la autoridad vanera en destino y esto es así los acuerdos comerciales establecen que el exportador al solicitar el certificado de origen se compromete a sí mismo en un plazo en promedio no mayor a 5 años a responder por el certificado de origen tramitado y responder por las declaraciones juradas registradas en el caso de que esto suceda el estado o mejor dicho la autoridad en nuestro país va a girar un comunicado un oficio dirigido al representante legal de la empresa exportadora para que pueda facilitar toda la información adicional sustentatoria del trámite realizado en determinado momento y el exportador tiene la obligación de responder a la autoridad de nuestro país con la información que se solicita por escrito la información sustentatoria que corresponde obviamente la no respuesta a estos casos una vez más deriva en sanciones que varían dependiendo de la gravedad de la falta de la chale de la chale de la chale Gracias.